Estamos, ¿no? Estamos con Iria, ¿vale? Hoy Hoy tengo un plan para Iria Mira que no me gusta como planear las cosas, pero Hoy tenía que estudiar un poco ¿Van a estudiar? Sí, 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 sí Tengo que leer un blog post Mientras estoy en stream, porque Necesito ciertas cosas, ¿vale? Diréis, Marta, no sé qué quieres hacer, yo te los voy a explicar Tenemos varias cosas que hacer, ¿vale? Entre ellas, vamos a adquirir La habilidad 5 de jardinería Ya, lo que cada uno quiera pensar Yo primero habilidad 5 de jardinería ¿Por qué me apetece? Me apetece Hacer un poquito, pues, mis Suculentos, me apetece Tener unos cactus, me apetece Tener unas orquídeas, un poquito Unas gramíneas, también me apetece Clement, no te pongas eso que me derrito Míralo, qué sexidad, ¿eh? Unos crisantemos Sí, sí, unas fresitas Ahora cuando llega la primavera, ¿verdad? Es invierno, mira cuántos hijos tengo Uy, pero qué guapo, qué guapo eres ¿Por qué está azul? ¿Azul qué es? ¿Triste? ¿Vamos a revivir a alguien? No sé, está sad ¿Por qué? Hoy la niña también va a pesta La niña ya se puede duchar sola, ¿no? Darse un baño, perfecto Es súper independiente, y esta niña no se va a despeñar Por la escalera, pero no pasa nada Está muy triste, mira niña, tu padre me engañó ¿Quién se lo ha dicho? Yo no se lo he explicado Quiero decir, ¿cómo sabe que su padre no está? Podría ser Clement, ¿no? Hoy es verdad, hoy es el día de Clement Clement, voy a trabajar, está vigorizado Míralo, hoy ha dicho, no, este año no Este año no me apetece, entonces no va a venir a mi casa A darme ningún regalo, ¿no? O si la niña va y le dice, Clement, Clement Claro, porque él ahora mismo no es Clement Él es Clement, vendrá otro Clement, eso es mentira A mí no me hagas ilus... ¿Dónde vas? Con el outfit, a mí no me hagas ilusiones, ¿eh? Vamos a ver, yo dónde puedo aprender de jardinería ¿Dónde se aprende de jardinería? Y no me digáis con las plantas Trabajando con plantas, semillas y macetas Pero es que en invierno no hay nada que yo pueda hacer clic por libros Y en el PC, ¿no? ¿Estás incómodo? ¿Por qué? Porque te han pegado un bocado Y otro que te voy a pegar No te pongas tonto, ¿eh? Ve a cuidar a mi hija, por favor Voy a leer sobre plantas Abrir, cerrar Si metes macetas en casa, puedes... Ah, eso me gusta, ¿eh? Sí, porque tengo que comprarme un libro, ¿no? Mira este, está elevando, pero le da igual todo, ¿eh? La gente aquí es muy campichana Vale, entonces, hazte un invernadero ¿No? Es muy complicado Iría es que está vigorizadísima últimamente Uy, va, me llevo mal con alguien Ah, con Parca Parkinson Llora la... Deja de llorar la pérdida de Parca Dentro de poco no te va a hacer falta Si pongo aquí maceta Pero estos son de plástico, ¿no? Esas no son Claro, estos de plástico ¿Vas a hacer que Iría tenga más hijos? No lo sé, hombre Todavía tengo los puntos ahí abajo Adri, ¿ya quieres que... Que la mujer vuelva a culiar? Todavía no puede entrar nada ahí, ¿eh? Aquí, aquí Esto, esto Esto, esto ¿No? Mira, una planta y media Ah, que tú... Ah, vale, vale Ah, vale, vale Vamos a plantar Aquí, aquí Aquí una y aquí otra Vale, vale Y voy a comprar Vegetales de iniciación Y hermas de iniciación Sí, sí Mira, mira Mira, mira como planto Plantar, plantar Ah, mira cuántas cosas tengo para plantar Albaca, albaca Y esto me lo voy a abrir Y ahora aquí voy a plantar ¿Qué planto? Ah, lo mismo Chocobayas Que nadie se puede resistir a las chocobayas Ah, creo que aún no había abierto el otro paquete Bueno, pasa nada Ya compraré lo que vamos a hacer La rosa da mucho dinero Yo no la hago por dinero esto, Adri La hago por placer Y ahora... ¿Qué más tengo que hacer? ¿Me has subido a la jardinería? Al menos a nivel 6, ¿no? Jardinería, 3 Planto una manzana Y tienes un árbol bien hermoso en casa En medio del pasillo ¿Qué quieres, niña? ¿Un abrazo? ¿Qué quieres? Voy a poner un pocao Clemen ¿Qué ensalada más buena estás haciéndote? Haz el regalo de la festividad limpiana o no Hazmelo tú, cabrón Que eres Papá Noel Oye, Clemen Se te tienen que pasar ya esas tonterías No me gustan, ¿eh? ¿Cuánto te dura? ¡11 horas! Vaya, vaya sinvergüenza Esto lo he movido yo, ¿eh? Esto lo he movido yo al 100% ¡11 horas! ¡Qué cabrón! Oye, Raquel ha parido ya No conocí a su hijo, Clemen Es que Raquel no vive en ningún sitio, ¿eh? ¿Qué idea tiene hambre? Creo que voy a tener que comprar plasma a Tuti, ¿eh? Estoy muy vigorizada Y no he parado de llorar El plasma lo puedo comprar también por aquí Pedir a mi cilio Tengo mucha hambre Aquí no estará el plasma, ¿no? Desde el PC solamente O desde el móvil ¿De quién es el bebé que aparece en la familia? Pues de la familia Voy a pedir un montón de paquetes de plasma A ver, niña, mete a dormir La niña ya estaba a morir Pero me da igual, ¿eh? Porque me acuerdo a Vladis Piazo pijama tiene Está todo guapo Esto sí que es un pijama de niño bien No como mi hija que dormía con gafas de sol ¿Qué? ¿Por qué voy de Zoti? ¿Por qué puedo? ¿Por qué no? Yo no sé utilizar las plantas y estas cosas Así va bien, ¿no? Fertilizar Vamos a fertilizar Fertiliza, fertiliza Es que mi hija tiene hambre ¿Dónde está Raquel? Voy a llamarla, ¿eh? Voy a llamar a Raquel Vente, vente Que yo imagino que ya habrá parido, ¿eh? Pasará a las doce y media Vale, vale Un poquito tarde para mi gusto Pero vale ¿Será Raquel? Ya, ya ha parido Pasa, pasa Raquel Qué buena persona soy Haciéndote venir en estas condiciones, ¿eh? Pasa, pasa Raquel No, no, no te vayas a dormir Abre la puerta ¿Por qué? No se ha entendido nada Pasa, tía ¿Qué coño? Sí, sí, pasa Si pides a trabajar Está ñiquiñiqui, ¿sabes? Nada más entrar Y de aquí ya si quieres te vas a dormir Están como un poquito nerviosos todos, ¿no? Ahí va, ¿qué ha pasado? Clemen, Clemen Si ni siquiera has trabajado hoy Bueno, pues dile tú, niña, que pase Abre un desconocido Sí, sí, pasa Y sale un poquito más Que hace un clima perfecto para estar en el jardín Es que no entiendo muy bien Porque Raquel no está La mentalidad de trabajar ¿Podrías tirarme las cositas en mal estado, porfa? Raquel Yo estoy aprendiendo jardinería ¿Y cómo voy de jardinería? Y está subiendo bastante bien, ¿no? ¿Qué quiere Raquel? Trabaja, por favor Ay, Raquel, si ya no estás embarazada Es verdad Ven aquí, Raquel Te pego un pocao Si ya no estás embarazada, ¿no? Así que puedo chupar Ahora ya me deja el juego Niña, no veas lo que va a hacer tu mami Ah, pues se lo va a comer Bueno, yo lo siento, niña Tu madre es vampiro Asúbelo, eh No le gusta, tío Estoy muy contenta Muchísimas gracias, Raquel Vale, a todas nos llevamos mal Todos mal No te gustó, niña Que te lo explico Mira, le voy a hacer un regalo Por la festividad del invierno ¡Feliz Navidad! ¿Te gusta? ¿Sí? Se cree que es de mentira No, no, era un corazón real Pero bueno, niña Tú con tu inocencia Voy a buscar información Busca información Oye, Raquel Al final has venido para no trabajar, eh No te gusto Uf, te voy a dar una leche Y encima se viene el orden Pero yo he contratado un servicio, eh Es que Raquel se ha venido como a pasar el rato No, no, Raquel Vienes a trabajar Sí, sí Mi otra hija está arriba, eh Podrías dejarle algo preparado para comer Cuidado, eh Cuidado con lo que voy a enseñar ahora Igual me banean, eh Qué guapo es Hola, ¿qué tal estás hoy? ¿Qué? ¿Pero qué coño haces, Raquel? ¿Otra vez saliendo? Ah, ha venido como persona Y ahora viene como niñera Raquel, sé que has llegado antes Mírala Ha venido primero como amiga de la familia Y amante de Clemen Nivel 4 de jardinería Estamos ahí ya, ya, eh Voy a buscar más información Oye, me llevo fatal con mi hija Le voy a explicar lo que hice con su padre Porque así igual sabe Lo que le puede esperar a ella Ah, qué susto Creía que era un incendio, tío Ah, no Esto lo va a reparar Clemen 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 lo repara solo mirándolo Es increíble Ya lo veréis No lo voy a poner ni en por tres, eh Pero está malito Hombre, es que duermes desnudo, Clemen A ver, un momento Antes no habían como besos más increíbles en los sim Ahora es como besar Pero antes era beso apasionado Ya no soy apasionada Voy a invitarme como este arroz de curry ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo van esas plantas? Ah, mira, ya han hecho los deberes para casa Muy bien Antes se besaban que se agarraban y se mataban, eh Muy bien para casa con los deberes hechos ¿Eres Clemen 2? Ay, es que es Clemen Es Clemen, es Clemen Es Clemen fake Es Clemen fake Niña, pedir un regalo Pero, ¿no le puedo pedir un regalo? Clemen, es que tú no trabajas Y lo ha tenido que hacer alguien por ti ¿Por qué nadie puede hablar con él? ¿Por qué estamos todos aquí sin hacer nada? Es como que estamos hablando todos a la vez Solo hablo yo Mientras miro mi planta ¡Oh, oh, oh! Y yo ya estoy coqueto Para casa, pídele algo al este Pedir regalo A ver si esta vez se lo dan No será tan guay como el que te ha hecho tu mamá La leña quiere un regalo Se ha portado muy bien este año Ha perdido toda su familia Y mirad aquí está entera A ver, ¿qué es? Mi corazón era más chulo que ese Era más realista Mesa de actividades críos creativos ¿Cómo? Uy, me está revelando su identidad Hombre, esto está mal Esto es fatal ¿Cómo? Uy, va, que la niña tiene cola Ah, pues perfecto Así me lo vuelvo a quedar yo Y lo podemos seguir vendiendo ¿Por qué hay un men en calzoncillo? Está en su casa ¿Qué pasa? ¿Durma así? Los adultos también pueden pedir regalo Pues os vais a cagar Vamos a pedir regalo todos A ver, yo Vamos a presentarnos Bueno, yo estoy muy coqueto, eh A ver, iría Presentación graciosa Preséntense ¿Qué queréis cada uno? ¿Pedir regalo? A mí no me sale Es porque me porta muy bien ¡Ay, lo he visto al final del todo! ¡Qué cabrones! ¡Me lo han ocultado! Aquí se llevan todos mal conmigo, eh ¿Lo habéis visto? Me da igual Los voy a matar a todos A ver, esta es la última página No le gusta a Papá Noel Me va a regalar algo A ver, ¿qué me regala? Me porta muy bien Sé que Vladisa tiene hambre No me distraigáis ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Papá Noel? A ver, me ha hecho risa Oda al Jazz 2 Dedos de oro ¿Y a Clemen? Clemen se ha portado el mejor de todos ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué nervios! ¡Hala! Papá enviaron a Clemen un regalo nuevo Es algo tan grande Que ha tenido que ir directamente Al inventario de la unidad doméstica ¡Alfombra! ¡Hombra! ¿A mí? A mí, que las vendo todas Porque me ponen nervioso Oye, ¿alguien está atendiendo a esta niña? Pero es que... ¿Raquel? ¡Claro! Un momento, Raquel Creo que no puedo volver a morder, ¿no? ¡Ah, sí! Voy a pedirle permiso esta vez Creo que voy a hacer de mamá, ¿eh? ¿Veas un poquito? Muchísimas gracias, Raquel Raquel es que yo... Raquel y yo somos mejores amigas, ¿eh? Pero yo no me acordaba A ver, Vladisa ¡Qué guapa! Vamos a ver Vladisa está bastante mal, ¿vale? Pero no pasa nada Vamos a darle un baño a Vladisa Madre mía, otra vez para casa Viendo cómo me como a su canguro Gracias, Raquel No, no quiero hablar con mi hija ¡Páñala! ¿Alguien tiene que trabajar aquí de canguro? Voy a ser yo ¡Qué apesta la niña! No sé si es el pañal, si es ella o si es todo Y ahora le vamos a dar de comer esto a la niña ¿Cómo le puedo...? Ah, esto, esto Sí, sí, Raquel Has hecho un trabajo increíble Muchas gracias, Raquel, por nada ¿Y mi hija? Ah, muy bien, aquí Creando el caos ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Asustada? ¿Por qué? Por ver un monstruo debajo de la cama Madre mía, papi, la hace mayor Ojalá estuviera la... Como la interacción de ir yo a comprobar que no hay nada Ojo, que sí que hay algo Oye, que sí que hay algo debajo de la cama Habla con el mozo debajo de la cama ¿Cómo? Habla tú primero con él, niña Tienes que hacer amigos Mira, Raquel Que algún día llegas a casa, Raquel Yo confío en ti Gracias por haber venido Ya se ha ido ¿Ves? ¡Qué bien! Me gusta mucho que mi hija sea independiente Y que afronte sus propios miedos, eh Que bien, en un sofá tan blanquito Un plato de tomate Que se lo ha guardado de una manera que no me ha gustado nada A ver quién saca las manchas luego Parcas acaba de hacer esa amiga del monstruo ¡Ah, que se lo han hecho colegas! Es la primera vez que la niña tiene un amigo Y es el monstruo debajo de la cama Bueno, chicos, pues es lo que hay Servicio de narración Sí, sí Con las luces infantiles no viene un monstruo Pero que le cae bien Le cae bien Se han hecho amiguitis Vale, y después de esto te puedes ir a dormir, eh Vladisa Ay, Parcas, todo astero, un hombre muy parecido Pero es que, vamos a ver Aquí, muy listos no sois Se mueren de tontos de milagro ¡Uy, va, que se ha rebalado y se ha caído! Yo te puedo ayudar si quieres ¿Quieres que te ayude? Te voy a ayudar porque es que veo que lo estás pasando mal Sí, sí, llámalo 112 Ya voy Es vampiro Yo pensaba que solamente era una impostora Con ese outfit vampiril Pero es vampiro de verdad No, no, pasa, pasa Pasando, Iria, pasando Que le den Y encima me voy a resfriar seguro Con este pack de mod ¡Wow, mírala, me tengo que ir! Sí, sí, que te den por saco Rosario ¡Oye, Clement! Yo entiendo que seas súper sexy Pero no puedes ir así Que te vas a resfriar, hombre Hay una ventisca Clement, ya se te ha pasado la tontería De que estás cansado, ¿no? Vale, vale Le voy a pedir permiso esta vez Va, porque quiero que sea el futuro padre de mis hijos De varios, además Dormida Muy triste Niña Espabila ¿Qué te digo? Es que, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo explico? Que su padre me engañó Que por eso falleció Es que no fue mi culpa Lo tuve que hacer ¿Cómo me iba a volver a fiar de él? Sabía que no lo había metido bien en la nevera ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo meter en la nevera? ¿Lo puedo meter en la nevera? No para de intentar seducirme, Clement ¡Uy, mira mi planta! ¡Oye! ¿Nadie está hablando de ella? Vender albaca Buscar información Yo voy a seguir buscando información Porque tengo que llegar al nivel 5, ¿eh? Nivel 4 Vale, vale, vale Busca info ¡Oye va! Mi hijo sabe bajar escaleras Muy bien, muy independiente Pero no vengas a llorarme, ¿eh? Está contenta ya Ya se la ha pasado Te quedan 22 horas para tener luto Y luego ya estará bien Vale, que vaya bien subiendo la escalera, niña Yo creo que más información sobre estas plantas No puedo sacar, ¿eh? Pero qué difícil es subir al nivel 5 Mira, me está subiendo Creo que voy a buscar más Mira, regar, regar Por fin riego Todavía no he regado, ¿eh? Nivel 5, ¿vale? Maravilloso Clem está enfermo Bueno, no pasa nada Ya se le pasará Clem es lo que tiene que ir a dormir Vale, chicos Ya tengo nivel 5 de jardinería ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿El nivel 10 en Cocina Gourmet lo tengo? En Cocina Gourmet tengo solo nivel 2 ¡Puah! Y es nivel 10 ¡Puah! Pues iré a cocinar A cocinar un gran banquete Pero... Bueno, pues a ver Voy a estar cocinando 20 años, ¿no? Voy a hacer raciones familiares Vale, es que yo creo que Mientras hago esto Y voy preparándole comida a mi familia Porque soy una madre ejemplar Creo que debería de... De hacer el resto de cosas Porque, por ejemplo Lo tengo que pescar Voy a hacer la ambrosía Sí ¿A Vladis o a la parca? No sé Yo me voy a dejar llevar por mi corazón, chicos Yo me voy a dejar llevar por mi corazón Vale, vamos para allá Tu corazón siempre pertenecía a la parca Pero se portó mal como Vladis Yo no voy a decir nada El día que llegue el momento De que se tome la ambrosía Veremos Mira todas las casas Lo llenísimas que están, ¿eh? Mira, esta casa la hizo alguien Estas casas son nuevas Algunas de aquí Otras no Y las familias son nuevas Todas estas, ¿eh? Son vuestras Un momento Tengo que probar una cosa Acabo de caer yo en una cosa Por cierto, un momento No, no, ya que te has venido aquí a casa Mira un momento Mira un momento, por favor Para, para Deténgase ahí Policía vampirística Debe su cuello Eh, vale Tengo que probar una teoría Eh, yo no sé si vosotros lo sabéis Cuando tú te ligas a Papá Noel ¿Qué hace? Se muda tu unidad doméstica Tú ganas dinero Mucho dinero De Papá Noel Pero claro Clemen ya no es Papá Noel Clemen es Clemen ¿Pero qué pasa con el Papá Noel fake? ¿También tendrá dinero? Si yo ese Papá Noel fake Me lo ligo El siguiente Papá Noel que venga También tendrá dinero Así que chicos Mientras hago cocina gourmet Tengo que averiguar Me lo tengo que averiguar, no Tengo que ligarme Al Papá Noel fake Ey, por cierto A mí me ha dado el Papá Noel fake cosas Y todavía no las he mirado ¿Qué me ha dado? Mesa de actividades Mira qué chulo Mira para casa, para ti Oye, vaya regalazo este, eh Madre mía, la de comida que hay aquí La de basura que tengo ahí Bueno, yo la voy a dejar ahí Hacer manoledades invernales Y yo mientras estoy haciendo Esto es lo de las webcams, ¿no? Mira cómo estoy vestida Oye, ¿por qué me llevo mal con todo el mundo? ¿Esto es otro bug que tienen que arreglar O qué onda? Chicos, voy a llamar al Papá Noel fake ¿Vale? Y le voy a decir que si quiere venir a hablar ¿Quién es? Que si quiere venir a hablar conmigo Estar ahí enseguida Vale, ven, ven Oye, pero que venga con el outfit de Papá Noel A mí así no me seduce ¿Por qué piensa mi hija? Le suplantaron a Clemen Es que Clemen este año ha decidido no trabajar Este outfit a mí no me excita Vamos a hablar de la pesca Creo que Quiero hacer un reto que sea En cuántos pasos puedo besar a un sim Y cada vez reducirlo a más Para acabar de entender ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer? El muérdago y la pesca son fundamentales No le llegan a los talones a Clemen, lo sé Vamos a bailar con él Un momento Le voy a estrechar entre brazos Creo que lo he hecho muy pronto Pero no pasa nada Ah, es como que me ha dicho que no Pero luego me ha abrazado Le voy a dar un consejo sobre las relaciones Porque yo he tenido muchas ¿Qué orientación tiene? ¿Cus? Pero yo no le voy a decir Yo voy a decir que le guste todo el mundo Sí Todos, todos Porque me parece feo quitarle Que le gusten los hombres ¿Sabes? Que Clemen lo engatuse Ah, pues era buena idea Con Clemen Daniel, Daniel Yo solo te he tocado el Cus No estaba preparado para que le tocan el Cus Ya está, ya le gusta, ya le gusta Qué bien que estemos aquí fuera, ¿eh? Está bastante bien No sé, muy bien Voy a besar las manos Una pose sexy de la Iria Torresulona A ver, Iria Madre mía Es que quién se resiste Sí, sí, pasa, pasa Claro, ahora ha dicho No, no, yo no me voy En verdad, claro Pasa, pasa Que hace un frío del copón Ah, viene a robarme el wifi ¿Por qué siempre viene a robarme el wifi? Da primero eso Ah, ya voy, ¿eh? Fácil Fácil para Iria Eh, quiero que sea mi novio Quiero que te mudes A ver, Daniel Es que no quiero ni culear con él Quiero... Bueno, necesito que se mude ¿Qué te parece, Daniel? Voy a por un bebé No sé si estoy... Hay una emergencia Necesito irme ahora ¿Emergencia? ¿Qué manera más tonta de irse? Oye, yo no sé cómo tengo la reputación Pero también debería de limpiarla, ¿eh? Voy a preparar comida gourmet Una pasta primavera Para uno ¿Qué tal mis hijas? Dormida Está bien la niña, ¿eh? ¿Y para casa? Ah, danos un baño Qué independiente es mi hija, ¿eh? Qué orgullosa estoy Os voy a preparar comida Para que tengáis cuando yo no esté Ah, bien Y tengo plasma para mí también Pero prefiero el cuello de Clemente Sigo muy coquita Pero hay fuego No, para casa, por favor Es mi momento de ligar con el bombero Soy yo ¿Soy bombero? Si tú no has hecho nada ¿Qué haces celebrándolo? Ah, mira Oye Pues yo no sabía que tenía seguro del hogar Sí, sí Soy yo Soy yo la que se presentó en la otra casa He quemado mi casa solo para volver a verte Ay, yo sigo exclamando fuego ¿Dónde estoy? ¿Por qué soy yo una aspiradora? Ah, qué buena madre No soy agente ¿De dónde viene todo el mundo? Ya se ha ido Me cago en su familia Sí, qué bien Deja a la niña ahí La madre del año Ala, a la veladiza Oye, pues el seguro no me ha pagado lo suficiente Me ha pagado muy poco Tenía que haberle arrancado el corazón a las bomberos Bueno Y eso no me cuenta para la comida gourmet, ¿no? Voy a volver a hacer otra A la niña Clemen, ¿qué te pasa? Que está malito Infección de oído ¿Pues si no sales fuera? Vale Tienes que cambiarle el pañal, porfa Cambiarle el pañal, Clemen A mi niña Que es tu niña también ya por proximidad Para andar en calzones Que se vista ¿Qué quieres, niña del demonio? Mira, ¿quieres cocinar conmigo, niña? Si te enseño No sé por qué me llevo mal de repente con todo el mundo, ¿eh? Clemen, ¿cuándo se va de la casa? No sé Se está alargando un poco la historia Pero Iria sigue Fuego, fuego La niña no para de decirme cosas feas, ¿eh? Está llegando una edad que me preocupa Oye, ¿y esta manualidad chula de Frozen que ha hecho mi niña la puede vender? Ay, me ha estado durmiendo y la he despertado Bueno, niña Es que lo dejas todo por el medio siempre Ala, y luego duerme Hazte amiguita del monstruo ¿Por qué no? ¿Por qué no sale más el monstruo? ¿Por qué hay mierda aquí? Espera un momento Hombre Hay mierda encima del armario Yo no llego, ¿eh? Yo no he sido Ha sido Clemen Yo tengo sed Oye, ¿qué pasa? Súperalo, Iria Se han ido los bomberos ya y todo Y ahora me llevo mal con Clemen ¿Qué está pasando? No le gustó ¿Por qué me está subiendo la sed? Si no estoy haciendo nada A ver, Clemen Bocadito, así rápido Ala, ahí van Niña, tú vete a dormir Y lo dejas de dar por saco Ay La niña está muy triste ¿Por qué? Porque por mugre La niña está triste por mugre Es increíble eso, ¿eh? Vale, vamos a darle un baño a la niña Estoy a punto de subir de nivel, ¿eh? Voy a llamar a Daniel Y que venga ¿Dónde está? Sí, ven, Daniel Gracias, Clemen Eres el mejor Te quiero ¿Quieres sueño otra vez, Clemen? Daniel está durmiendo Daniel, es hora 6 ya Despierta ¿Ya se ha despertado, Daniel? Esta niña está todo le bailando Le encanta, ¿eh? ¿Qué te parece si ahora ya sí, no? Ah, mira, ya se ha despertado Ven, ven, Daniel Ven Iria sigue un poco preocupada por el fuego Pero ya no hay O sea, que no entiendo muy bien A ver, Daniel Ya está coqueto solo con verme Ahí va Muy bien Y ahora, Daniel ¿Tú quieres mudarte aquí? ¿Iba por un bebé? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que vamos a ir a por un bebé Espera, ¿está Clemen durmiendo? Ah, ya está aquí Clemen ¿Qué te parece, eh, Daniel Clemen 2? Allá van Chicos, yo no me puedo resistir Una vez al año Por la chimenea Y digo, sí, sí Lo quiero en mi cama Ay, bueno, el pijama party challenge Es con el otro Pero me ha sorprendido su pijama Porque era como de leñador, ¿no? ¿Por qué duerme con gorra? Y con gafas No lleva gafas de normal ¿Qué manera tienen los sims De dormir con gafas Si no las llevan? Qué incomodidad, ¿no? Mira la pijama que lleva puesto Yo quiero que se mude conmigo Con Vladis no me costó Comparar con amor perdido ¿Cómo? Pedir hacerse novios Creo que Creo que le voy a pedir ser mi novio Le voy a pedir ser mi novio ¡Sí que quiero ser mi novio! ¡Uy! Me ha asustado el cabrón Vaya gracia A ver, ¿más opciones? Ahora es mi novio Pero si no me gusta No le gusto Oye, ha vuelto el bug De que la gente se lleve mal, ¿eh? Puntos de pesca locales Pedir unirse a la unidad doméstica A ver, ¿qué te parece? Se la suda, ¿no? No entiendo muy bien Le hago la pregunta y hace Bueno, me voy Ahora no me sale la opción Pero si es que Te lo he preguntado ¿Charal con Daniel? No, pero Daniel A ver ¿Proporé matrimonio? Yo no estoy preparada, ¿eh? Nunca me he casado Pero es que Yo me quiero casar Solo con una persona Esto lo hago por otros motivos Creo que le voy a hablar Un poquito de la pesca Es como que Le he dicho Lo de mudarse Pero Hemos tenido la enemistad esa Y ha dicho No, no, en verdad No estoy preparado ¿Qué me pasa? Ah, náuseas Náuseas Si tiene el mismo dinero Que tiene Clemen Se lo voy a pedir A todos los papá noeles Aquí está ¿Qué piensas? Eres un mindundi Que no tiene un duro Me han engañado Me han engañado Yo pensaba que tendría dinero A ver, no está mal, ¿no? Ven, ven, ven Pero A ver cómo lo explico yo A ver cómo lo explico yo Yo lo siento mucho Ven, Daniel He visto algo raro aquí Mira, mira Ven, Daniel Ven, ven Pasa, pasa El otro día me dejaron un comentario Y me dijeron Me preocupa la naturalidad Con la que se te ocurren las cosas Y ahora Cuando creía que todo iba a ir bien Hola, amor ¿Alguien me ha visto? Qué bien el desgraciado La mar Me cago en la mar Me cago en la mar Una alfombra que me tape A ver Si yo ahora me limpio ¿Dónde vas, Clemen? ¿No fui yo? Es que es un morboso Es un morboso Yo no he sido, Clemen Es un morboso, ¿eh? Ay, vaya por Dios ¿Qué ha pasado? Venga, Clemen Ya se te pasará ¿Qué pasa? Yo no he sido, ¿eh, Clemen? Yo no he sido No fui yo, Clemen Era la parca, sí Pero no pasa nada Allá va Estoy muy coqueta, ¿eh? No fui yo, Clemen Simplemente estaba afuera justo Mirad lo positivo, Clemen Estabas muy cansado Ay, para sacar el cuchillo en público Iria Huye del asesinato Me cago en la mar Vete a dormir, Clemen Ya se te pasará Y otra Y así es como acabar el capítulo de hoy Te pasará su Y así es comojalá No se me急 No se me estáfue Y así es que me estáfue Te pasate Y así es que me estáfue